Tengo una jeva nueva que a mí me trata mejor que tú Tienes tu jevo pero sigues pendiente a mí Ese cabrón es un cuernú Tengo una jeva nueva que a mí me trata mejor que tú Tienes tu jevo pero sigues pendiente a mí Ese cabrón es un cuernú Y no es culpa mía, yo soy el nuevo perro de mi coro Tu mujer tiene pinga reconocida No sé si lo hace por bellaca Jodete y taborrecida Tanto que roncan, ya estoy al día Nos tiran al día en putas comprometidas No tienes que ser que el cabrón solo pondía Y voy a chingarte aunque no sea mía Iba a seguir por donde venía Cuando ese cabrón te pregunte Dile que tú no me querías Tú sabes que no es culpa mía Es que esa diablo está conmigo Donde tú te metes como alegría Ese cabrón no sabe lo que quiere Y que te pasa por ahí llamándome Tú tuviste tu break y no lo aprovechaste Pero ahora te pasa buscándome Y ahora lo tienes a él pero no lo quieras Las noches me piensas extrañándome En mis redes te pases toqueándome Pero tengo una que algo mejor que tú estás dando No tengo una baby nueva Que no está pendiente a mi cartera Tú me dejabas caer cuando estabas con otro Y ella como el pasto me eleva Me dice que pa' ella yo soy el único Que no está pa' irse con cualquiera Y a ella te sepa así que es lo que tú quieras Mami tú y ese cabrón que se modera El tiempo pasó, te fuiste con él Y te preñó, todo se jodió Me resigné ante los planes de Dios Y otra mujer mejor que tú me dio Me trata como un patrón Y tú pendiente de mí Tu jevo es un cabrón Me dedico a esta canción Y lo oficial que a pulmón pasó del millón Ahora vivo en un avión Así que a mí des me van de camión Que te recogiendo pa' comprar mi mansión No tengo mucho tiempo pa' darte atención Otra es dueña de mi corazón Se lo meto a fuego sin condón Por el pelo le doy su jalón Con ese culón de leche me saca un galón Tengo una jeva nueva Que a mí me trata mejor que tú Tienes tu jevo pero sigues pendiente a mí Ese cabrón es un cuernú Tengo una jeva nueva Que a mí me trata mejor que tú Tienes tu jevo pero sigues pendiente a mí Ese cabrón es un cuernú Ese cabrón un cuernú Ese cabrón un cuernú Ese cabrón un cuernú Ese cabrón un cuernú Es el fajo y huevo Ese cabrón un cuernú Ese cabrón un cuernú Ese cabrón un cuernú Tu novio cuernú como la combi completa de Scory Piven Traje la moña del IPE 602 y la hippie Se busca el dinero bailando en el tubo Mi baby un stripper Quien no lo sabe que cuando ya sale El adiós la hace como un limbo Tengo la receta y ese cabrón solo tiene el menú Por eso te como completa Ese cabrón es un cuernú Ese ladio huevo Saliendo de déjà vu Chingamo y te dejo porque tengo 10 sucias que son más sucias que tú Tengo una jeva nueva que a mí me trata mejor que tú Tienes tu jevo pero sigues pendiente a mí Ese cabrón es un cuernú Ese cabrón es un cuernú Tengo una jeva nueva que a mí me trata mejor que tú Dejarlo y le pegas cuernú Pensaste que todo era eterno Y ahora te pasas llamando pa' vernos Maldita la hora en que te conocí Tú se la pegaste y yo te complací La vida es así Yo me envolví Yo casi casi te creí Volví a caerle en cuenta Que lo que quieres es pasearme la cuenta En tu casa te chingo que él pague la renta Si quieres pegarle los cachoos en bus Te te inventa Y lo hacemos seguro Enseñale el video por lo que tienes conmigo eres tú Que tiene más views que su tema en YouTube La protagonista de esto eres tú Tengo una jeva nueva que a mí me trata mejor que tú Tienes tu jevo pero sigues pendiente a mí Ese cabrón es un cuernú Tengo una jeva nueva que a mí me trata mejor que tú Tienes tu jevo pero sigues pendiente a mí Ese cabrón es un cuernú 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 El dominio es puta Ese cabrón es un cuernú Ese cabrón es un cuernú Ese cabrón es un cuernú Tu gato es un vernao, tremendo toro Si él supiera que te exploro, toita con calma yo no te ajoro Bota los condones por el inodoro, aperta chingoteo Te doy por el toto y por el culodeo Tu gato da asco, es que es medio feo Y toda su feca no se la capeo Tu gato es un buen nube, el es un sebutilo Soy tu baby boo, tu güey de de bubibo Prendemos la luz chingando me la liggo Se la paso el cruz pa' que ande de castigo Tu gato es un buen nube, el es un sebutilo Soy tu baby boo, tu güey de de bubibo Prendemos la luz chingando me la liggo Se la paso el cruz pa' que le de castigo Tranquilízate loca que ando con la nueva Cabrón con el que andas, cabrón que se te va Quiero nico que fuiste mi beba Pero andar tras tus puterías me dio hueva Las cosas que pones en redes dan pena Sales con un güey que no trae pa' la cena Tu crees que me duele que no seas ajena Pero no es pa' tanto ni estabas tan bueno Ese güey en la cama no te da como yo te daba Se echó un palo contigo y se queda tirando babas Soy el único dabo, perra tu eras mi daba La diferencia es que a mi las viejas no se me acaban Y a veces prefiero solo que mal acompañado Veras tan importante a mi ninguna me ha dañado Así que con ese güey que tiene cara de tarado Los mejores exponentes de este género han llegado Jambi El Favo, Jambi Dímelo Bravo Ando rompiendo este Rimi Cuernú The Boyzanti Flow Futurama La Fama All Star Todas las estrellas de la fama Four Five Music The Favo Quién dice Cual no Ta lindo again Ta lindo bien Dímelo Brabo Dímelo Mike Mike Cassiano El Nueve El Problema El E.A. El Dominion El Dominion El Dominion El You For The Day El chile, Versace, Gipsy en mi grafico. Habla yo, ma. No es mi culpa que yo me la diga chingao primero. Bravo. Di que tú no puedas superarme, bo. Diablo. Dile que me supere ella, bo. No para llamarme, cabrón. No venga a joder, bo. Dímelo bravo. Chivo. Estamos adelantados. Los Futurama. De que tipo estos pueblos. El gordo millonario. De Conejo. Dicelo Ñejo. La fama. Pazucar. Díbaladro. Toro. Bueno, Mario. A.F. Yo ya estaba en el bloco. En busca del radio. Pero dímelo Ñejo. Dímelo. Tengo la enteranza. Dímelo. Tengo la enteranza. Tengo la enteranza.